Quiero hablar de lo que Dios hablaba en mi corazón, hermano, estaba meditando esta palabra Y le voy a poner por título ¿Quién fue el que te tocó? ¿El que tocó tu corazón o el que tocó tu vida en un altar? ¿Quién fue el que tocó tu vida en un altar? ¿Realmente fue Dios? ¿O fueron tus emociones? ¿O tus sentimientos? ¿O tu conciencia? ¿O el pecado que redargüía tu conciencia? Le digo esto porque hay gente, hermano Yo me he fijado en estos 13 años 12 años y medio que hemos estado predicando He visto que hay gente que le gusta vacilar con la presencia de Dios, hermano Le gusta jugar con la presencia de Dios Y podremos vacilar Y podemos fingir Pero hay algo, hermano, que nos caracteriza Nos define si realmente somos o no somos Y eso que nos caracteriza Si somos o no somos Aquello que nos define Cristo lo dijo Que por los frutos se conoce el árbol Que un árbol bueno no puede dar malos frutos Ni un árbol malo puede dar buenos frutos Entonces Cristo dijo Así que por sus frutos los conocerán Los frutos hablan ¿Quién es usted y quién es yo? O sea, los frutos hablan ¿Quiénes somos realmente nosotros, hermano? No nuestras palabras, nuestros frutos Por los frutos se conoce el árbol Por los frutos se conoce el cristiano Entonces por eso quiero hablar bajo el tema ¿Quién fue el que te tocó? ¿Quién fue el que ministró tu vida? Si realmente fue Dios Fueron tus emociones Fueron tus sentimientos O fue tu conciencia el pecado Que estaba redargullendo tu conciencia Porque hay gente que llora por remordimiento De lo que hizo Pero no llora porque Dios los está tocando O ministrando Entonces usted se va a dar cuenta hoy, hermano Realmente, ¿Quién es el que ha tocado su vida? Si fue Dios realmente O si no fue Dios, hermano Entonces aquí miramos, hermano, a Jacob Hijo de Isaac, nieto de Abraham Que lo miramos aquí en este pasaje Luchando con el ángel de Jehová No voy a entrar mucho con Jacob Porque usted ya lo conoce, amén Aquí miramos que está luchando con el ángel de Jehová Que el ángel de Jehová es Jesucristo Dios mismo, una teofanía Dios en figura humana Entonces esta noche, hermano Que miramos aquí en Génesis capítulo 32 Versículo 22 en adelante Miramos que esta noche fue una noche Hermano, histórica para la vida de Jacob Mi hermano Una noche donde Dios marcó su vida Para siempre, hermano Donde, es una noche donde Jacob Tuvo un encuentro personal Con el Dios todopoderoso, mi hermano El Dios que cambia las vidas Y los corazones de los hombres, hermano No tuvo una experiencia con una religión Ni con el santo niño de Atocha O un muñeco O una estatua de metal, de yeso, de madera, de bronce Sino que tuvo una experiencia Con el Dios omnipotente Que significa todopoderoso, amado hermano Y como resultado de ese encuentro De ese toque divino De ese toque sobrenatural, amado hermano Miramos que este Jacob, amado hermano Después de recibir esa experiencia Su vida jamás fue la misma Que tenía antes, hermano Y empieza a estudiarla Hermano, como fue la vida de Jacob Después que tuvo esta experiencia Hermano, con el Dios omnipotente Y usted se va a dar cuenta Que su vida jamás fue la misma, amado hermano ¿Por qué? Porque su vida fue cambiada Fue transformada Tanto que Dios mismo Le cambió hasta el nombre A este hombre, hermano De Jacob a Israel Porque Dios te cambia el nombre Cuando te da una experiencia personal, amado hermano Dios te cambia el nombre Hermano, antes de haber tenido esta experiencia El diablo te había puesto un nombre Y ese nombre era fracasado, derrotado Homosexual, mediocre Hermano, pelionero, parrandero Mujeriego Y jugador Y tanta cosa Pero cuando tienes una experiencia Con el Dios omnipotente Oh my God Él cambia tu vida, amado hermano Él cambia tu lamento en gozo Y no solamente eso Él te cambia el nombre Y ahora te da un nombre nuevo Dice la Biblia Que hermano, el que venciere Será vestido, hermano Vestido de vestidura blanca Y Dios pondrá en su frente Un nombre nuevo Ahora tu nombre se llamará Hermano, más que vencedor Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo Adquirido por Dios Ahora tu nombre es hijo de Dios Ahora tu nombre, amado hermano Es conquistador Es triunfador Es vencedor Ahora tu nombre, amado hermano Es diferente Ya no es fracasado Ya no es un derrotado Ya no es un borracho Tu nombre ya no es el pelionero El homosexual El mujeriego Ahora Dios te cambia El nombre, hermano A un nombre que glorifica El nombre de Cristo Ahora te conoce Como el guerrero El que es más que vencedor El que no se raja El que tiene un espíritu de poder Amor y dominio propio Aquel que dice Yo no puedo En mi fuerza Pero yo sé Que el Dios que me salvó Y me cambió el nombre Él me dará la victoria En todo tiempo Dios le cambia el nombre A Jacob De Jacob a Israel Porque cuando tú tienes Esta experiencia personal divina Con el Señor, mi hermano Cuando Dios te toca Cuando Dios se manifiesta A tu vida Cuando Dios se revela A tu vida Tu vida jamás Diga jamás Será la misma, amado hermano Tu vida es cambiada Es transformada Ya no eres el mismo Que eras antes, hermano Ya no eres el mismo Ya no eres la misma Que eras antes Hello Es imposible De que alguien Se ha tocado por Dios Y siga viviendo La misma vida Pecaminosa Que vivía antes, amado hermano Entonces No fue Dios El que te tocó Realmente no fue El Señor Porque yo he estado Mirando en la Biblia Y hermano Y aquí registra Que todo aquel Que tuvo una experiencia Personal Con el Dios Omnipotente Cuando realmente Fueron tocados Hermano Dios se les manifestó Yo empiezo a mirar Que sus vidas Jamás Fueron las mismas Hermano Y si usted Aparentemente Pasa al altar Brinca y salta Llora y hace mueca Y tanta cosa Pero al salir Sigue mintiendo Sigue sobornando Hermano Todavía sigue adulterando Déjeme decirle Que esas lágrimas No son a causa De que Dios Lo está tocando Serán sus sentimientos Serán sus emociones Pero una cosa Yo sé Aquel que Dios Toca Aquel que Dios Se le manifiesta Su vida Jamás es la misma Hermano Entonces Es un testimonio Vivo De que Dios Sigue cambiando Los corazones De los hombres Cuando se le manifiesta Cuando se le revela Oh my God Y que lindo Hermano Es cuando la gente Misma Da testimonio De que tú ya no eres El mismo De que tú ya no eres La misma ¿Por qué? Porque Dios Ha tocado Tu vida Y todo lo que Él toca Lo transforma Lo bendice Lo multiplica Lo prospera Para la gloria De su nombre O sea que Él ya no fue El mismo El mismo Jacob Que maldecía Robaba Mentía Adulteraba El mismo Jacob Hermano Estafador Soberbio Orgulloso Altivo Hermano Arrogante Jamás Sino que ahora Fue un Jacob De Jacob A Israel Cuando se gozan De que Dios Cambia nombres Hermano Decía un Testimonio De un predicador Que cuando estaba En la cárcel Lo iban a sentenciar Por haber asesinado Cuando estaba Delante del juez Le dijo el juez ¿Cómo te llamas? Y le dijo Mi nombre es Derrotado Mi nombre es El llanero Solitario Mi nombre es Un asesino Mi nombre es Un ladrón Mi nombre es Un criminal Dijo Ese fue el nombre Que le di Al juez Antes que me sentenciara Pero en la cárcel Dios se le manifestó Porque Dios se manifiesta Donde se invoca Su nombre Y Dios se manifiesta Donde se predica Su palabra Amado hermano Por eso el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Te isto Te exhorto Te animo Te motivo Y te mando Que prediquen la palabra A tiempo Y fuera de tiempo ¿Por qué? Porque cuando se predica La palabra Dios se hace presente Dios se hace manifiesto Hermano Dios se manifiesta Por eso cuando usted Empieza a hablar La palabra ¿Qué es lo que pasa? La atmósfera cambia La atmósfera Es transformada La atmósfera Hermano Es cambiada Mire Note eso El poder de las palabras Hermano Usted empieza a hablar Ay este día Está nublado Este día Ay Y solamente falta Que me enferme Y en si para estas fechas ¿A qué mes estamos mi amor? Octubre Oh my god Octubre Si no Ya En si me estaba tardando Para enfermarme Y lo tremendo Que después que yo me enfermo Entonces sigues tu Sigue el chamaco Sigue la chamaquita El niño El guirro Dice Selvin El guirro Dice Después de que Entonces Y empieza a hablar Ay luego no me alcanza Ando cansado Me duele aquí Me duele allá Y si usted empieza A quejar Usted va a crear Una atmósfera Una atmósfera De pobreza De miseria De mortandad Hermano Una atmósfera Donde se le va a ir El ánimo Ni deseo Va a tener de Venir a la iglesia Menos de orar Menos de leer la palabra Menos de alabar a Dios Esa Ese lenguaje Lo va a oprimir Lo va a opacar Pero si usted habla La palabra de Dios La palabra es viva La palabra da vida La palabra traigoso Si usted habla la palabra Dios se hace presente Porque Dios va en armonía Con su palabra Y donde se habla Su palabra Ahí él se hace presente Hermano Le toco esto Para que en su casa Hermano No ande hablando Negatividad Fracaso ni derrota Hable pero hable Conforme a lo que está escrito En la palabra del Señor Y la atmósfera Va a ser transformada A una atmósfera De avivamiento A una atmósfera De alabanza A una atmósfera De adoración A una atmósfera Amado hermano Donde va a haber Esa atmósfera Que va a haber deseo De orar Deseo Oh my God Habrá alguien aquí Que apague las televisiones Hermano Y empiece Hermano A quitar las novelitas Empiece a quitar Los programas mundanos Hermano Donde están ahí Las novelitas Hermano Y hermano Se mira Estos tremendos Sinvergüenzas En el pleno Adulterio En el pleno Engaño Casi desnudos Hermano Y por eso Sus hijos Andan con la mente Toda pervertida Que ya tienen cuatro años Y andan tocando A las niñitas Hermano ¿Por qué? Porque todo eso Usted le abre puertas Al diablo O sea hermano Sacúdase Si usted es hijo de Dios No ande participando En la mesa De los demonios O es de Cristo O es del diablo Hermano Por eso viene todo oprimido Si usted va a ser de Cristo Cierrele las puertas Al diablo No le de lugar al diablo Mantenga las puertas Cerradas Al pecado Y mantenga Una vida Hermano En obediencia Ante la presencia De Dios A su nombre Pero cuando Dios Verdaderamente te toca Hermano Dios La pregunta ¿Quién es el que te toca? En el altar No puedo decir en la casa Porque los casados Van a decir otra cosa Pero ¿Quién es el? ¿Quién fue el que te tocó? Jacob jamás fue el mismo Tanto que Dios mismo Dios mismo Hermano Le cambió el nombre Hoy le decía De este hermanito Este predicador Pero cuando Dios Lo alcanza En la cárcel Se le manifestó Lo cambió Lo transformó Lo libertó Entonces su nombre Fue diferente Su nombre Dijo Ahora me llamo Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Ahora soy hijo Heredero Corredero Ahora soy más que vencedor Ahora No tengo un espíritu De cobardía Tengo un espíritu De poder Amor Dominio propio Ahora soy más que vencedor Ahora Dios Ha hecho un cambio en mí Y me cambió el nombre también Y miramos aquí hermano Que Dios le cambia el nombre De Jacob ¿Por qué Dios No lo quiso con ese nombre? Porque Jacob Era un tramposo Engañador Usurpador Jacob era un tranza hermano Como esos hermanitos Bueno no hermanitos Eliminemos esa palabra Es como esa gente Que vamos a poner Que es mecánica Y le cambió una parte Al carro Y dijo que le cambió Tres partes Y se las puso nuevas Como la gente No sabe de mecánica Entonces ¿Qué es lo que hizo? Le tranció De eso estamos hablando Vamos a poner Que Jacob hermano Es como esa gente Que siempre está Tranciando Que va y hace un trabajo Y siempre le añade Pero en realidad No hizo todo Lo que él añadió A su nombre Se fue el gozo No, no Jacob hermano Era cosa seria Jacob era cosa seria Tanto que le robó La primogenitura A su hermano Esaú Usurpó su lugar Haciéndose pasar Por Esaú O sea por eso le digo Que es cosa seria Hermano Y como Isaac Su padre Ya estaba viejo Y la Biblia dice Que no miraba bien Porque estaba Seguetón Hermano Este Isaac Entonces Lo bendijo A Jacob Creyendo Que era Esaú El mayor Pero miren Lo que hizo Este tremendo Hermano Como Jacob Dice la Biblia Que era Lampiño Jacob O sea tenía Barba china Hermano Aquí chi Aquí no Aquí chi Aquí no Entonces tenía Barba china Hermano Jacob O sea como que Aún tenía Bigote chino También hermano Pero más la barba Como la de Scooby Doo Hermano La de este Chaggy Coma Dos trequets Por ahí Metidillas Ahí hermano Tiene que encontrar Con lupa Ahí hermano Para poder Rasurarse El hermanito O Jacob O mejor dicho La tremenda Que agarraba La espuma Para Para rasurarse Y tremenda Todo esto lleno Hermano Nomás para Un pelito ahí Pero este hombre Estaba tremendo Que Isaac Lo bendijo Creyendo Que era Esaú Pero como estaba Lampiño Lo que hizo este hombre Que hermano Se puso un montón De pelos de cabra En las manos En el cuello Para cuando se acercara A su padre Para que lo bendijera Entonces Tocara sus manos Y el cuello Y la sintiera Hermano Porque la Biblia dice Que Esaú Era velludo Hermano Era velludo O sea Ese parecía Hombre lobo Tenía pelos Por todos lados Hermano Y cuando se le acerca Jacob Pidiéndole la primogenitura Le dijo Soy Esaú Le dijo Le dijo ¿Sabe qué? Te escuchas Como Esaú O sea Tienes la voz De Jacob Mejor dicho Tienes la voz De Jacob Pero En realidad Eres Esaú Dijo Sí Y dijo Acércate Hijo Mío Y cuando empieza A tocarle las manos Y el cuello Dijo Que raro Ya estoy medio Seguetón Pero Aquí Estoy tocando Las manos De Esaú Pero tiene La voz De Jacob Dijo Bendíceme Padre Mío Por favor Antes de que Venga mi hermano Y le declara La bendición Hermano O sea O sea Le robó La primogenitura Que tremendo Eso hermano Porque Jacob Era un tramposo Un engañador Hermano Eso es lo que Significa su nombre Hermano Pero cuando tuvo Esa experiencia Ese toque Divino Esa manifestación Del cielo Hacia su vida Su vida fue Transformada Hermano Su vida fue Transformada Fue diferente Y cuanta gente Finge Hermano Cuanta gente Hermano Finge Y se engañan A sí mismo Pasan al frente De un altar De una iglesia Y lloran Y lloran Más que la chilindrina Y hacen mueca Y están ahí Pujando Pero al salir No hay un cambio En sus vidas Hermano Y yo una ocasión Dios me daba este mensaje Porque yo he visto Hermano Tanta gente En estos 12 años Y medio Tanto allá afuera Y en todo lugar Que pasan al frente Y empiezan a llorar Yo conocí gente Incluso Dos hermanitas Que como competían Con la lloradera Hermano Empezaba una a llorar Y la otra Volteaba despistadamente Cuando la miraba Decía Esta no puede llorar Más que yo Y empezaba A pujar más fuerte Era una lloradera tremenda Pero al salir Seguían con el mismo orgullo La misma altiveza Actitudes Que no le agradaban al Señor Entonces yo me cuestionaba Y decía Señor Pero como es posible Que tú las tocas Más tremendamente Que lo que me tocas A mi Señor Pero al salir Sus vidas son iguales Las vestimentas Siguen vistiéndose Señor Indevidamente Siguen hablando Indevidamente Siguen actuando Indevidamente Y Dios me dijo Mijo No os engañéis Yo no puedo ser burlado Realmente Yo no fui quien las toqué Porque cuando yo las toco Hay un cambio Hay una transformación Cuando yo los toco Hay un cambio Realmente de que fui yo Porque todo lo que yo toco Yo lo cambio Yo lo transformo Yo lo hago nuevo Yo lo bendigo Yo lo prospero Yo lo restauro Dios me decía Entonces Surgió este mensaje ¿Quién fue el que te tocó? Pero si tú pasas al frente Y recibes un toque divino Y tu vida es diferente Eres humilde Eres manso Eres hermano Temeroso de Dios Abandonaste el pecado El soborno La mentira El engaño Las maldiciones Entonces Fue Dios el que te tocó Porque por su fruto Se conoce el árbol Y Dios no quiere Que vacile Con su presencia Que pases aquí a llorar Mejor dile Señor Concédeme Arrepentirme Tócame Pero que seas tú Para que me cambie Para que me transforme Y deja las fornicaciones Y deja el adulterio Y deja estas vestiduras Que no te agradan Y empiece A ser diferente Para la gloria De tu nombre Y se fue el gozo A los aleluyas Pero quien fue El que te tocó Si tú sigues igual Y pasas al frente Y lloras Por eso mire hermano Yo coloco pastores Que tienen a la gente Sirviendo en pecado Y cuando se descubre Hablan con ellos Y los siguen Dejando activando Le dice Barón pero porque lo dejaste Es que Barón Yo lo miré Usted no se me imagina Como lloraba En el altar Lloraba Pero nunca dejaba El pecado Lloraba Pero nunca dejaba El pecado Alábale Esto fue hermano Lo que me impacta Como le cambió El nombre Y aun como le puso Donde tuvo Esa experiencia Le puso Peniel Como le puso Peniel Miren lo que dice Aquí la palabra Dice el versículo El versículo 30 Versículo 30 Dice Llamó Jacob El nombre de aquel lugar Peniel Peniel O sea como señal Como evidencia De que fue Dios El que se le manifestó Dijo Porque Vi a Dios Cara A cara A cara A cara Y fue librada A mi alma Peniel Que significa Peniel Un encuentro Con Dios Cara a cara Que significa Peniel Un lugar De encuentros Con Dios También significa También significa Una visión De Dios En la que Miró A Dios También significa El rostro De Dios El que ve A Dios A su nombre Lo que significa Peniel Hermano El que ve El rostro El que tiene Una experiencia Cara a cara Con Dios Y la Biblia dice Que Después de que Tiene esta experiencia Con este personaje El ángel De Jehová O Dios Mismo Dice que Le pone A ese lugar Por nombre Peniel O sea Diciendo He visto A Dios Cara a cara Tuve una experiencia Con Dios Cara a cara Pero dice El versículo 31 Cuando Había pasado Peniel Le salió El sol Y cojeaba De su cadera Cojeaba Hermano O sea Que salió Caminando Diferente Porque quedó Marcado Por este personaje Divino Que fue Dios O este ser Sobrenatural Porque cuando Dios Te toca Hasta caminas Diferente Hasta caminas Diferente Dice la Biblia Que cojeaba Hermano Y caminaba Porque Porque le pegó En el muslo Me imagino Que cuando llegó A la casa Hermano Y lo encuentran Sus mujeres Y me imagino Que cuando empieza A mirar Como cojeaba De seguro Dice Ay Jacob Ahora en quien Te lo has metido Ahora hasta tirando Barrio De seguro Hasta las pandillas Te metiste Porque Porque mira El caminadito Que traes Aquí Medio Medio Acá De seguro Ay Jacob Mira Ahora como viene Le decían Las mujeres A sus hijos Mira tu Tu padre Ahora hasta de Cholo Se la anda tirando No nomás Le robó La primogenitura Esaú No solamente Este Le robó La primogenitura No Todo lo que Él ha hecho Y aún ahorita Hasta metido En pandillas Tirando barrios Acombre Pero él caminaba Diferente Hablando De que ya no Caminaba Como caminaba Antes de conocer O de haber tenido Esa experiencia O sea cuando hablamos Que caminaba Diferente Es que caminaba Rectamente Hermano Caminaba En obediencia Caminaba En integridad Una vida Santa Piadosa Y agradable Delante De la presencia Del Señor Amado hermano Porque cuando Dios Realmente te toca Hermano Y es una experiencia Y es un toque divino Hermano Tú ya no caminas Como caminabas Antes hermano Aún la mujer Ya no camina Como caminaba Antes Antes caminaba Moviendo todo el cuerpo Ahí hermano Pero hoy camina Decentemente hermano Como una mujer Piadosa Como una mujer Temerosa De Dios Amado hermano Porque cuando tienes Esta experiencia Y fue Dios El que te tocó Tú dejas el pecado De la mentira Ya no hablas mentira Ahora hablas verdad Caminas en obediencia En rectitud Te alejas del pecado Te alejas de la mentira Empiezas Amado hermano A caminar De una manera Agradable Al Señor Si tú dices Tener una experiencia Hermano Que tuviste una experiencia Y que fue Dios El que te tocó Pero no caminas Diferente No fue Dios El que te tocó No te engañes A ti mismo Hermano Fueron tus emociones O fueron tus sentimientos Porque yo conozco Al Dios de la gloria Que cuando toca Tú caminas Diferente Caminas en obediencia En rectitud En santidad Que implica Apartarte del pecado Y vivir una vida Separada Y agradable Delante De la presencia De Dios Caminaba diferente Caminaba diferente Me imagino Que hablaba Diferente Aló Ya no hablaba Aquel lenguaje Aquel lenguaje De fracaso De derrota Porque aún La gente Que Dios toca Se conoce Porque no solo Camina diferente Antes caminaba Sobornando Mintiendo Antes caminaba Y mira hermano Créame que Usted tiene que asegurarse Que fue Dios El que lo tocó Para que no se engañe Usted mismo Entonces se cumpla Lo que dijo Cristo No todo el que me diga Señor, Señor Entra al reino de los cielos Sino los que hacen La voluntad Y quienes hacen La voluntad del Padre Aquellos que han nacido De nuevo Aquellos que han tenido Una experiencia Un encuentro Una manifestación Sobrenatural Del Dios Omnipotente En sus vidas Hermano Porque hay gente Que se engaña Hay gente Que viene Hermano A esta casa Incluyendo Dice me gusta La palabra Me gusta Que siento bonito Pero esto no es De que sientas bonito Esto es de que Dios Te marque De que Dios Te selle De que Dios Te transforme Y de que Dios Te cambia Dios no viene Por gente Hermano Cristo no viene A levantar gente Que sienta bonito En su casa Cristo viene A levantar gente Arrepentida Y convertida Gente apartada Para Dios Gente en obediencia A Dios Gente sometida A Dios A su palabra Y a sus pastores Dios viene por gente Que realmente Hermano Tuvo una experiencia Y hubo un cambio Hermano Se volvió de sus manos Camino Al Dios de la gloria Al camino de Dios Por esa gente Cristo Va a venir Y si tu Amado amigo Que estas aquí Aparentemente Dice Fue Dios El que me tocó Pero sigues Hablando El mismo lenguaje Hablando Maldiciones Hablando Engaños Hablando Mentiras Hablando Derrotas Oh déjame Decirte Que tu necesitas 9-11 Pedirle un toque Y una manifestación Del Dios de la gloria Para que entonces Cambie tu lenguaje A la palabra de Dios O sea que caminas Diferente Mira hermano Yo todavía Estando en el evangelio Quería trancear Quería Sobornar Alá vale Quería engañar Quería estafar Incluyendo Una vez le contaba De comprando Unas cadenas Que aparentemente Eran de oro Pero cargaban ahí Unas imágenes Del sagrado corazón Y como estaban bien baratas Y la persona que las vendía Dijo Porque tengo necesidad Nosotros las calamos Las pesamos Y las probamos Si eran oro Si eran aparentemente Pero que andaba yo Comprando esa cosa Que cargaban Anatema Imágenes Yo dije bueno Las compro en tanto Y las vendo en tanto Alá vale Como que el que me tocaba En aquel tiempo No era Dios Como que el que me tocaba Eran los sentimientos Las emociones Las emociones La conciencia Mira como te has portado Mira como has tratado A tu esposa Mira no la has valorado Mira esto Mira Soy culpable Como yo siempre he sido Yo siempre he sido el malo De la película Por eso lloraba Porque hay gente Que por eso llora Por remordimiento Esta palabra es seria Porque por los frutos Se conoce el árbol Aló Y yo seguía caminando De la misma manera Que caminaba en el mundo Y decía no Aquí tengo que transear Para avanzar Y yo decía Proverbios de la abuela Fulana de tal Que no tranza No avanza Y me dijo no 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 Tu orando Y yo obrando mejor Tu orando Y yo obrando Que transeando Y avanzando Que Jehová te reprenda Me decía El Espíritu Santo Me decía Jehová El Dios omnipotente Te reprenda muchacho No era Dios El que me tocaba Hermano Porque sentía bonito Uff Padre Santo Y empezó Pero era De ahí se me venía Y yo decía Tengo que pensar En algo triste Para llorar Para mostrar Y yo me acordaba Del último round Que me eché con mi esposa Y me acordaba De aquello De aquello Y de aquello otro Que causaban Y digo bueno Aunque sea voy a meter Una de Ramona allá La trago de amargo Algo pero algo Yo tengo que llorar Para que la gente Diga que es espiritual Y mira hermano Que ridículo Se mira un cristiano Llorando Fingiendo Pero al salir Las mismas actitudes Es imposible Es imposible Que te metas A una fuente De agua Y salga seco Es imposible Que te eches Un clavado En la alberca Y salga seco Hermano Si pasas Por una fuente Vas a salir Empapado De la agua De esa fuente Si fue Dios El que te tocó Se te va a pegar Lo de Dios Se te va a pegar Lo de la palabra De Dios Oh my God Que te vas a despojar Del viejo hombre Y Dios tuvo que darme Una tremenda lección Amado hermano Donde yo tuve Hermano Yo compre Esas cosillas raras Hermano Esas cadenas Esas joyas Hermano Las vendí Después casi a lo doble Y dije Oh que bendición de Dios Pero no sabía Que la persona Que se las vendí Esa misma noche Que se las puso Se le hicieron Negras y mojosas Amado hermano Negras que tremenda Hermano Estaban tan negras Que parecían El mismo túnel Del diablo Oscuro hermano Y yo dije Pero Y me habla la persona Ah tu eres el mismo Sinvergüenza El mismo tranza Mira tu no cambia Mira mi bendita Es esta joya Aparentemente Decía que era oro Y mira tan negras Esta cosa no sirve Y Dios me dijo Muchacho Sabes que si tu Realmente te dejas tocar Por mi presencia Y no tus sentimientos Ni tus emociones Entonces Vas a caminar diferente Ya no vas a andar Transciendo Ya no vas a estar Sobornando Ya no vas a cargar Esa maldición De tus antepasados Porque cuando yo te toco Yo voy a cambiar Tu caminar Vas a caminar rectamente Vas a caminar Con integridad Vas a caminar Una vida agradable Delante de mi presencia Y si tu vives Una vida agradable Dios me dijo Sabes que dice mi palabra Salmo 147 Versículo 11 Jehová se complace En los que le temen En los que guarda Su misericordia En los que guarda Su palabra Entonces dije Señor Tócame Para cambiar diferente Y después de que Él me tocó Entonces mi caminar Fue diferente Pero la pregunta Para ti ¿Quién es el que te toca En el altar? ¿Aló? Caminas diferente Hablas diferente Te vistes diferente ¿Cómo me miraría usted Predicando aquí hermano Con unos pantalones Todos planchados Así todos starch Y predicando yo Y hermano Que casi los traiga Como hijos de cantinfla Y con unos Jordan Con la lengua salida Que parece que se endemoniaron Y se les salió la lengua Por acá Y andar ahí Como orejas de conejo Esas tremendas La lengua del zapato Ahí hermano Y yo predicando Y tirando barrio Y hablando así Y moviéndome medio raro Y con unas cadenotas ahí Predicando y todo eso ¿Aló? Y con un diseño En la cabeza Con dos aretes ¿Aló? Dos aretes que brillen Que hasta cuando Peguen la cámara Que hasta brilla ¡Uh! ¡Padre! Y yo sobornando Porque cuando él te toca A un hermano Te vistes diferente ¿Cuántas hermanitas hermano? Supuestamente O primitas Vienen Y no cambian sus vestimentas Yo digo Esta ¿Quién la tocará? Y todavía están ahí ¡Sh! 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 Y luego Todavía se voltea Cuando están acá Los varones hermano Y son hombres consagrados A Jehová Y todavía se voltea Y empieza ¡Te alabale! Con una mini Como que le metió La canción de Reinalda Reinalda Ponte tu minifalda Se cree Reinalda La de la minifalda Cuando ya está arrugada Llena de celulitas El pellejo ese Mira mujer Si usted ya tiene sus añitos No se ande vistiendo así Se mira ridícula Usted ya es abuela Dios no la quiere Que usted se vista De una manera Inadecuada Si usted ya es abuela O tiene hijos De 16, 17 años Usted no ande ahí Con tonterías Hermanita Ahí vistiéndose Que cada vez El diablo Le corta más la falda ¿Quién va a querer Mirar un pellejo Arrugado Lleno de celuló Solamente un depravado Sexual Hermanos Pero la gente Los hombres Dios dice ¡Maya padre! ¡Ábrele los ojos A esta mujer Que en vez de estar De rodillas En el altar Orando Por sus generaciones Todavía se cree La quinceañera De hace 50 años Mujer por favor Aterriza Cuando Dios te toca Aún cambia tus vestimentas Aún tú te viste diferente Hermano Yo nunca me imaginé Ponerme un saco Cuando yo estaba en la escuela No me hacían poner un saco No me hacían poner Patalones de vestir Pero cuando el Dios de la gloria Te cambia Te toca Hermano Cuando Él te toca El Dios de la gloria Entonces Aún cambia tus vestimentas Deja las vestimentas de cholo Y te viste Como un hombre de Dios Un hombre con decoro Un hombre con pudor Así también Toda aquella Que es tocada Por el cielo No anda provocando Los deseos De la carne Ni son de tropiezo Para los hijos de Dios Que se están guardando Para la venida de Cristo Entonces Si tú Aparentemente Pasas al frente Dios Y estás llorando Que Dios te está tocando Pero para el otro culto Vienes media rara Y todavía hasta Pestañas postizas Hermano Yo no estoy de acuerdo Con eso Esa es cosa artificial Como que yo me pusiera Unos músculos De McChicken Dice el sel Y andaba con Y hasta se notaran Los cuadros Hermano Y yo caminaba así Y los músculos Ahí Pero al salir a la casa Me los quito Hermano Son artificial Y me los quito Y mi apóstol me hace Y esto que Y el pellejito Ahí todo arrugadito Amano Si Dios te hubiera querido Si Dios te hubiera querido Con pestañas De dos pulgadas Dios te las hubiera hecho De un solo ¿Aló? Y luego ya no Me habló hermano Hermano Esa mujer ya grande Y todavía con esa pestaña Que parecen Abanicos Esos abaniquitos Hasta les mete Ahí un cerillo Hermano Algo ahí Un palillo de dientes Y hasta el palillo Mira se da vueltas Toda esa vanidad Se mete Cuando no es Dios El que te toca Aló Y aún a los hombres También Porque hay hombres Que parecen Que usan lícaras Hermano De por sí Todos flaquillos Hermano Y las pompillas Todas sumidillas Ahí Y con esos pantaloncillos Que parecen Mayoncillos Yo digo Padre Santo Que habilidad tienes Hijo Para caminar De manos Que habilidad tienes Para caminar Con las manos Muchacho Dice Pastor No estoy caminando De manos Son los pies Míralo Se imagina Ahí todo De mano Enchorizadillo Ahí también El diablo Lo enchorizó A este Esas son modillas Más de los homosexuales Que el diablo Les pone ahí Hermano Que ahí se le nota Todo al hombre Ahí Si tiene las pompillas Sumidillas Ahí también Todo Metidillo Las cosillas Raras Ahí hermano Alá vale Que tremendo Hermano Y yo digo Señor Pero eres tú El que los toca Dice No, no soy yo El que los toco Porque si yo los toco Créeme Que yo hasta cambio Sus vestimentas Aló Le digo esto Porque mi esposa Porque mi esposa Tenía 16 años Cuando conoció A Cristo Hermano 18 años Cuando estaba Pastoreando Hermano Y que éramos Paranderos Como usted No tiene idea Hermano No teníamos que esperar El jueves Y el fin de semana Desde el lunes Comenzaba la parranda Hermano ¿Verdad o mentira? Ella sabe Hermano Y ahí andamos En la parranda Hermano Vienen los cochones Dicen por ahí Hermano Medio sabio Nada Siempre En la parranda Y en la parranda En la parranda En la parranda Pero vino Cristo Nos aterrizó Dijo aún A mi esposa Hermano Dijo Sabes que vas a vestirte diferente No como la del mundo Se viste provocativamente De una manera sensual Sino te vas a vestir De una manera respetuosa Con pudor Con modencia Fue el gozo Más que nada A las mujeres Hermano Y lo tremendo Es que no son las jovencitas Hay jovencitas que se visten Más hermano Respetuosamente Que las grandes Hermano Como que ya se le está yendo el tren El avión Hermano El barco Y dice Se me está yendo la juventud Que hago Aunque sea me pongo una minifalda Más ridícula Te mira mujer Mejor vístete Conforme Dios manda En su palabra Y si es Dios el que te toca No tienen que andar Liriando con tu carne Porque cuando Dios te toca Ya no andas en la carne Andas en el espíritu Y los que andan en el espíritu Estos pueden Agradar a Dios Entonces ¿Quién fue el que te tocó? ¿Fue Dios? ¿O fueron tus emociones? Nadie puede entrar en una fuente Hermano Nadie mete las manos al fuego Sin que se queme Entonces ¿Quién fue el que te tocó? ¿Aló? Si usted mira a alguien Que se la pasa llorando Y yo estoy de acuerdo Hermano Pero yo no puedo vacilar Con la presencia de Dios Yo no puedo vacilar Con la presencia de Dios Que Dios me toque Y no haga un cambio Automáticamente Como consecuencia Como consecuencia A Jacob No le dieron disipulado ¿Aló? No le dieron disipulado Sino la misma presencia De Dios Lo mudó Lo cambió Lo transformó Su manera de hablar Su manera de caminar Su manera de vestir ¿Aló? Porque esto surge Automáticamente Como consecuencia De que Dios Se te ha manifestado Pero cuando no se te ha manifestado Ni es el que te toca A la fuerza Ni los zapatos Cuando tú estás forzando Una persona Hermano Víjese así Hermano acá Y hermano esto Y hermano aquí Y hermano Hermano realmente Hermano Esa gente lo que necesita Es un toque De la presencia Del Dios Omnipotente Hermano Por eso mejor Dígale Señor Oro para que tú Le des un toque Oro para que tú Le administres Oro para que tú Te la manifiestes Porque yo sé Estoy seguro Tengo la plena certeza Que si eres tú El que los ministras El que los toca El que se les manifiesta Automáticamente Por eso Si usted conoce Religiones Y no tiene una experiencia Hermano Con las revelaciones De la palabra Del Dios vivo Pídale en esta noche Una experiencia Deje toda religiosidad Deje toda apariencia Falsedad y progresía Y dígale Señor Quiero un toque divino Realmente que surja Un cambio En mi propia vida Dios mismo Hace que dejes el pecado Lo que somos de Dios Dice la palabra Que no podemos pecar Deliberadamente Porque la palabra La simiente De Dios Permanece en nosotros Se fue el gozo A doble que traes Le digo esto Porque mire hermano Esta iglesia va a crecer Yo tengo una responsabilidad Yo no quiero que esta iglesia Se salga de la línea Una cosa es el nuevo Una cosa es el nuevo Al nuevo hay que tenerle paciencia Pero muchas veces El nuevo la cacha Más que el viejo La nuevecita Ay no me quiero vestir así Porque ay no Es que esto Los muchachos me chiflan En la calle Y la cristiana Entre comillas Vestirte así vos Como quiera Dios nos ha dado Para Con el nuevo Se tiene un poquito Más de paciencia Pero el veterano El dinosaurio El colmilludo Es que ya tiene Sus añitos Y todavía sigue Con el mismo Caminar A ese no se le puede Tener tanta paciencia Ni tolerancia Porque se hace mañoso Y después Mancha el nombre De Cristo Mancha el evangelio Mancha la iglesia Mancha el nombre De los que predican Para que voy a la iglesia Para vestirme como tu Aló Mira Ni respeto tienes a Dios Ni a tu esposo Ni a ti misma Y es lo que te enseñan Eso es lo que te enseñan Aló Eso es lo que te enseñan Cuando a mi me cayó El fax Hermano Que era carta leída Por la gente Dejé de irme En calzonetas Al Walman Alá vale Es una palabra Centroamericana Hermano Y aquí ya estamos cruzados Hermano Hubo un cruce aquí Su nombre Mire lo que dice aquí La palabra hermano Versículo Porque yo lo noto Muy serio Muy serio hermano Y hay una responsabilidad De que usted Ande Conforme Es digno Colosense Capítulo Uno Versículo diez Y usted no puede Agarrar esta iglesia Como vacile Tiene que O es O no es Quiere estar con Cristo O quiere estar con el diablo Con Cristo Entonces Él demanda Que nos despojemos Del viejo hombre Que está viciado A los deseos Engañosos De este mundo Miren lo que La responsabilidad Que tenemos Y si no andamos Conforme el Señor Manda hermano Entonces nos engañamos A nosotros mismos Colosenses uno diez Para que anden Como es digno Del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda Buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Que andemos como es Digno hermano Pero vamos a andar Conforme Como el Señor Quiere que andemos Como es digno Del Señor Cuando sea Él El que nos toque Cuando sea Él El que nos Ministre Es que Dios Tiene tanto poder Que solamente Un toque Todo Dios me dijo Mira cuando yo Por eso Cristo Hermano Cuando va a resucitar A Lázaro Por eso lo llamó Por nombre Lázaro Que dijo Sal fuera Porque si Él dice Salgan fuera Todos aprovechan El Rey Y salen Diciendo Bueno aquí Viene el Señor Hay un raicito aquí Pero Él dijo Específicamente Lázaro Porque hermano Como Él es la resurrección Y la vida Si Él dice Salgan fuera Plural Todos salen Y Dios tiene Tanto poder Hermano Que solamente Un toque Pum Pum Lo que Él toca Bendice Restaura Un toque Fue lo que yo recibí Hermano Por eso a mí Nadie me puede hablar De la presencia De Dios Porque yo sé Lo que es Estar Perdido Bañado En lágrimas Por eso El pastor Exagera Dijo Exagerado Me dijo Exagerado Él que creía Que tú Eras como El todo Momia Yo quiero Nadar En el río De Dios Y el pastor Le mete mucha No, no, no Hermano Es que cuando tú Realmente Cuando Él se te ha Manifestado Los apóstoles Dijeron Cuando lo mandaron A amenazar Que no hablaran Más en ese nombre Ellos dijeron No podemos De hablar De anunciar Lo que hemos visto Y lo que hemos oído No podemos Dejar de hablar Del Cristo Que nos ha dado Vida y vida En abundancia Usted no sabe Que Dios Es Dios de vivos Y no de muertos Hermano Todo lo que respire Alaba a Jehová A Él no le gustan Los sacrificios Muertos A Él no le gustan La alabanza Muerta A Él no le gustan Las enseñanzas Muertas A Él no le gustan Los predicadores Muertos A Dios le gustan Los sacrificios Vivos Alabanza Viva Servicio Vivo Hermano Sacrificio Vivo Culto Racional Un culto Vivo Hermano Donde hay una palabra Viva Donde hay una atmósfera Que dé vida Que cambie Que transforme Ese Dios Tiene tanto poder Que solamente Tocó La vida De este hombre Y este hombre Empezó A caminar Diferente Deja que Dios Te toque Esta noche Para que experimente El cambio La transformación No en tu propia fuerza Sino a través Del Espíritu Santo Que cambia Y transforma A todo aquel Que Él toca Hermano Es una pasión Hermano Es una pasión Cuando Él te toca Te apasionas Por el Señor Te apasionas Por el Señor Mira hermanita Padre Me quise tapar La nariz Reprendo Todas las cosas Contrarias Padre Nombre de Jesús Aleluya Alguien que concuerde Por favor Hermano Con uno Amén Amén Si, si Con uno Que concuerde Hermano Fuera No, no, no Diga Amén Su nombre ¿Qué le estaba diciendo Hermano? Oh, si Gracias Señor No es que Dios La traiga Con las mujeres Hermano Pero Vino un profeta De Dios Y yo creo En los hombres De Dios Y me dijo Pastor Adrián Camilo Ven Dije ¿Qué? Me dijo La iglesia va a crecer Ten cuidado Con las mujeres Porque si tú te descuidas Y tu esposa Y los supervisores Y las líderes Cada vez el diablo Les va cortando más la falda Y se va a hacer una iglesia Más del montón Una iglesia de entretenimiento Y una iglesia corrompida En medio De un avivamiento Y el varón No ha predicado aquí Dijo Tengo un mensaje Para la iglesia Pero el mensaje Ahorita Me voy directamente Al ángel de la iglesia Por eso Apocalipsis Capítulo 2 Y capítulo 3 Habla y dice Escribe al ángel De la iglesia Porque el ángel De la iglesia Tiene la responsabilidad ¿Aló? De predicar Lo que Dios Quiere hablar Entonces cuando me dijo Eso Las alarmitas Hermano Las antenitas Las parabólicas Y me dijo Ten cuidado ¿Por qué? Porque así se mete La inmoralidad El adulterio El engaño Mire hermano Hoy Hablé con una persona El último Cuando supo Que era pastor Estaba abriendo Su corazón Dijo Yo soy Bueno Era cristiano Digo Bueno ¿Cómo que soy? Y luego era Bueno Era Pero ahora Ya no soy Digo Mire Yo venía De tal lugar Pero Fui a una iglesia Y mire Tanta corrupción Desde los que están Arriba A toda la gente Te parecía Que tenían Un becerro De oro Y se había Corrumpido Ese pueblo Dice Había Líderes Divorciándose Y casándose Con otras Hermanas Decía Y lo tremendo Es que Con la que Se divorció Era la madrina De con la que Se iba a casar Dijo Mire eso Y Dios me dijo Aló ¿Qué fue lo que te dije? A través del profeta ¿Qué fue lo que te dije? Que tienes Una responsabilidad Grande De hablar Mi palabra De enderezar Lo que estaba Torcido A través de mi palabra Me dijo Y mire Bueno Estaba ahí Hablando Y mire Tanta No uno Muchos Casándose Y ha de cuenta Que el año pasado Estaba casada Con esta El próximo año Con aquella otra Y decían Pase la madrina De tal cosa Y pasaba La ex esposa Para ser la madrina Oh my God Sangre de Cristo Dije Aló Y yo soy muy Preguntón Con Dios Porque Dios dice Que le preguntemos Y Él nos hará saber Dije Señor ¿Y por qué pasa eso? Dijo Porque se corrompen Dejan de predicar Mi palabra Toleran el pecado Van creciendo Y ya Por no perder La gracia Y el aprecio De la gente Se venden Al pueblo ¿Y qué es lo que pasa? Se corrompen Hermano Si el pueblo Mismo de Israel Se corrompió Después de que Moisés subió al monte Entonces Dios me dijo ¿Sabes? Yo quiero que hable Porque hay gente Que se engaña aquí No sé los que miran Por televisión Y escuchan por radio Yo no sé de ellos Pero Dios me dijo Aquí hay gente Que se engaña Donde pasan Lloran Se revuelcan Hacen muecas Pero salen En su mismo pecado Con sus mismas Vestiduras mundanas Pecaminosas Seductoras El mismo carácter El mismo temperamento Hermano En la misma mentira En el mismo pecado Cayendo en el mismo vicio En el mismo círculo Vicioso La misma actitud De arrogancia Hermano Que el que me la hace Me la paga Yo era fulano Yo era Cállese la boca Usted es un orgulloso Altivo religioso Que si conociera Al Dios de la gloria Usted fuera manso Y humilde Como su Señor Se está yendo el gozo A los aleluya Pero no importa Amado hermano Porque esta palabra Es para enderezar Y que realmente Te asegures De que fue Dios El que te tocó Para que entonces Haga frutos En tu vida Que hable Que tú eres Un verdadero Hijo de Dios Y mire hermano Hay gente que Sale de la presencia Entre comillas Y con la misma actitud Hermano José Dígame Barón pero usted Tiene que cambiar Su manera de tratar A su mujer Dígame Esa es la actitud De muchos Que aquí Se la pasan chillando Esto es como Pepto Bismón Algo que va a tener que Va a hacer que suelte Ahí lo que estaba Atoradito El pecadito Ahí Suelta lo que te estorba Y usted no ande Con esas actitudillas Raras Mira hermano A mi algo Que me cae mal Es que Quieren sacar El pasado Lo que eran antes O sea Hermano Dígame Bueno usted Tiene que cambiar Su actitud Oh barón Si usted me conociera En el mundo Quien yo era Cállese la boca Dele gracias a Dios Que está con vida aquí Dele Yo era ¿Quién era usted? Usted era un Pecador Que iba camino De cabeza al infierno Oh hermano Una vez Una vez Porque yo le hablo De lo que Dios me habla Hermano Yo no crea que estoy Hablándole cuentitos Una vez yo dije Oh si este me conociera Y haber agarrado un vato Me dijo Cállate la boca No hables de lo que eras Dios me dijo ¿Quieres saber quién tú eras? Dije ¿Quién era? Me dijo Eres un vil Pecador Un carbón Para arder En el mismo infierno Iba de cabeza al infierno Eso es lo que era Un hombre Un joven engañado Por el diablo Por el pecado Y el diablo Te quería engañar Para llevarte al infierno Dios me dijo Eso es lo que tú eras Eras lo vil Lo menopreciado La basura de este mundo Dios me dijo Eso es lo que era Te jactas de lo que era Hermano Yo me agaché Y le dije Perdóname padre Dios me dijo Mejor gloriate En lo que he hecho por ti Gloriate en mi Que te he cambiado Te he transformado Te he dado vida eterna Hoy que en el mundo estaba mejor Mentira del diablo Hermano En el mundo Estaba condenado Distituido De la gloria de Dios Y va para el infierno Y en Cristo Y en Cristo tenemos vida Y vida en abundancia No salga con cositas raras Que no En el mundo estaba mejor No es cierto Porque en el mundo Iba para el infierno Pero con Cristo Va para la gloria Va para arriba Miren hermanos Si aquí nos basamos A lo que éramos Hermano Si aquí nos basáramos A lo que éramos Hermano ¿Te se imagina? No ande con la Oh yo Oh cuando Si a mi me dijeran eso En mi barrio No estás en tu barrio Tranquilo Y esas actitudes Es que no es Dios El que te toca No es Dios Apacívate hijo No es Dios El que te toca Es el lenguaje De altive De arrogancia Prepotencia Y hay gente Que intimida A los pastores Hermano Oh siervo Si usted supiera Y luego Si usted supiera Yo digo señor Que puedo yo perder Señor Si no tengo nada Que perder Tengo mucho que ganar Aló Si hermano Créame que Cuando uno mira Cositas raras Entonces usted Está en el mundo O está en Cristo Aló Usted Está Con el diablo O está con Cristo Hermano Entonces Haga las obras De su padre Pero no se engañe Si Dios lo mira Con la misma altitud Perpotencia Arrogancia Mejor ni pasa al frente A perder su tiempo No os engañéis Dice el Señor Por eso Dios me decía Vas a predicar Bajo el tema ¿Quién fue El que te tocó? ¿Cómo que quién? Me dijo Si, si Dile que ¿Quién fue? Si fui yo Fueron sus emociones Sus sentimientos O el pecado Que los acusa A su conciencia Y por eso Están llorando Porque yo Créame hermano Yo como Cuatro veces Tres veces Perdón Me aventé llorando En un altar Pero lloraba De tanto remordimiento De cosas del mundo Hermano Cosas que yo Me acordaba Me ponía melancólico Y empezaba a llorar Y toda la gente Ay miren el nuevo Miren el nuevo Miren el nuevo Miren el nuevo La persona Y no tienes miedo Predicar eso Y que ya no te amen El pueblo A la madre A mi A veces me dicen Cosas bien chistosillas Hermano O sea para mi El siervo Y usted no tiene miedo Perderla Dejar de congregar Congraciarse Con el pueblo Siervo Y si no diezman Hermano No se porque Piden esas tonterías Hermano Como que Dios Fuera Como que fuera El hombre El que los puso Dijo Cristo El que es de Dios La palabra de Dios Oye El que es de Dios Dijo Cristo La palabra de quien Y Cristo le dijo A los religiosos Por eso Ustedes no me escuchan Pero si otro Viene en su nombre Hablándole mentira A ese si le creen Cristo dijo Pero ustedes No me escuchan Y no me obedece Porque ustedes Son de vuestro padre El diablo Cristo les habló Claro Y pelado En Juan capítulo 8 Versículo 39 En adelante hermano Pero con los que son De Dios Dicen Oh my God La palabra está dura Pero hace falta Que me enderece Hace falta Que me alinee Hace falta Despojarme Del viejo hombre Oh hermano Uno no está aquí Por guapo hermano Uno no está aquí hermano Porque le cayó bien a Dios Uno está aquí Porque se dejó formar Por las manos Del alfarero Y las mismas manos Que formaron A tus pastores Son las mismas manos Que te van a formar A ti Para cosas grandes Para que predique El evangelio Sin levadura El evangelio No adulterado Para la gloria Del Señor Las mismas manos Que me formaron Son las que te van a formar Y el mismo proceso Que me hizo llorar Te vas a llorar Porque si en el proceso No te salen las lágrimas Si no sales más humilde Y más manso No hubo efecto En ese proceso Por eso me dice Uno sale Hasta Oh my God El siervo El predicador El profeta Muy humilde Ah acaba de salir De un proceso Acaba de salir De un proceso Que Dios le dijo Si sigues de altivo De arrogante Jactándote Predicando lo que tú quieres Dios le dijo Te llevo a mi presencia Pero eso sale Hasta así Salúdame hermano Salúdame Salúdame Amén Con la mano Amén Un vasito de agua No tienes un vasito de agua Dije ¿Quién le pasó al profeta? Oh hermano Dios lo metió En un proceso Que le tumbó El orgullo Y la arrogancia Y se creía El último Elías La última Coca-Cola En el desierto Y Dios Aterriza A todos los que Se quieren subir A todos los que Se quieren enaltecer Dios es experto En aterrizarlos Hermano Pero las mismas manos Que me formaron Te van a formar a ti Ahora Denle un aplauso Y si se lo va a dar Amén Gloria a Dios A su nombre Mira hermano Si queremos crecer Hay momentos dolorosos Pero cuando usted ama a Dios No siente tan fuerte los dolores Los procesos Usted no lo siente tan fuerte hermano Como que Dios le Le pone una piel de rinoceronte Que usted no siente O sea usted dice Wow A que horas pasé este proceso A que horas A que horas Lo perdí todo Y lo recuperé todo A que horas Ni cuéntame Estaba tan entregado Tan apasionado Amando a Dios Tanto que ni sentí el proceso Ni sentí A que horas pasé Esta circunstancia Wow Que tremendo Dios lo está preparando Pero como usted Lo ama Con todo el corazón Ni siente los procesos Y Dios hablaba a mi corazón Y me decía Dile a la gente Que me piden Una experiencia personal Que sea yo El que los toque Para que surja Algo nuevo En sus vidas Y esto es algo Muy serio hermano Créame Porque no nos podemos Engañar a nosotros Y engañar a los demás Ahora no que sea perfecto Hermano Usted sabe que Ni perfecto Mi tío hermano El tío perfecto Hermano Ese tío hermano Ahí se llama Pero le falta un ojo Hermano Una vez me dijo Usted una vez dijo Que el ojo Luego la nariz Y luego la oreja ¿Qué le falta entonces? Arrepentirse hermano Los que son de Dios La palabra de Dios Oyen hermano Y ya con esto lo dejo Porque hay gente que dice Hoy dura es esa palabra Dura es esa palabra Pero vamos a mirar Al príncipe de los predicadores Al mejor de todos A Cristo ¿Quién vive? Juan 8.39 Juan 8.39 hermano Que miro gente como que Cuando alguien le quiere Dar diarrea Que Que está bien afligido Hermano Y dice aquí la palabra En Juan 8.39 Respondieron Y le dijeron Nuestro padre Es Abraham Ay mi padre es Dios Y voy a la iglesia Casa de Dios El Todopoderoso Mi padre es Dios Así dicen estos Jesús les dijo Si fueses Hijo de Abraham Las obras de Abraham Hicieran Pero ahora procuráis Matarme a mí Hombre que les he hablado La verdad La cual he oído De Dios No hizo Esto Abraham Esto no hizo Abraham Vosotros Hacéis las obras De vuestro padre Entonces dijeron Nosotros no somos Nacidos de fornicación Un padre tenemos Y es Dios Oh my God Mira gente que está Sobornando Dice el Señor Cáchame en el aire Por favor Tú eres mi padre Señor Están mintiendo Hermano Están engañando Señor Cúbreme Que no me canchen En este engaño Porque tú eres Mi padre Señor Que tremendo No Wow Aquí se me vino Una imagen Hermano Que miré En una ocasión Estábamos En unos apartamentos Ya hace años Atrás Y de repente Salió una mujer De esos apartamentos Ya señora Hermano La más señora Que No tampoco Anciana Pero ya señora Y cuando salió Elija Mi esposa Háblale de Cristo A esa mujer Hermano Parecía como que Bueno Andaba vestida Inadecuadamente Y cuando nos acercamos Era una supuesta Hermanita Hermano Y lo tremendo Que dicen La bendiga Pastor La bendiga Pastora Como esta Bendecida Por mi Padre Dios Por mi Padre Dios Yo dije Vieja Vieja Chuca Si su Padre Fuera Dios Las obras De su Padre Haría Déjame No te juntes Con Esa chuca Dios no hace Decisión De persona Hermano Pero si Como que uno Dice Uno se saca De onda Cuantos Se sacan De onda Cuando miran Gente Que llora 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 Y no cambia Gloria a Dios Hermano Comparto Mi carga Ok Bueno La carga Del Señor Porque si Por mi fuera Hermano Por mi Como persona Haga lo que usted Quiera Hermano Cada quien Va a dar cuenta Pero con la carga De Dios Me preocupo Por usted Me preocupo Hermano Ahora hablando Como ministro Pero aquí Vamos aquí A la palabra Hermano Me acordé Cuando dice Cuando esto Tremendo Dijeron Nuestro Padre Es Abraham Entonces me acordé De esta hermanita Casi desnudilla Y decía Bendecida Prosperada Victoria Pastor Que barbaridad Por mi Padre Dios Y no me Pregunte Donde era Hermano Ok Ya sea serio Hermano Porque esta Palabra Está muy Seria 41 Vosotros Hacéis Las obras De vuestro Padre Entonces Le dijeron Nosotros No somos Nacidos De fornicación Tenemos Un Padre Que es Dios Jesús 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 Entonces Le dijo Si vuestro Padre Fuese Dios Ciertamente Me amarías Porque yo De Dios He salido Y he venido Dice Pues no he venido De mí mismo Sino que Él Me envió El Padre Porque no Entendéis Mi lenguaje Porque no Podéis Escuchar Mi palabra Vosotros Soy de Vuestro Padre El Diablo Y los Deseos De Vuestro Padre Quereis Hacer Él Ha sido Homicida Desde Desde el Principio Y no Ha permanecido En la Verdad Porque no Hay verdad En él Cuando Habla Mentira De Suyo Habla Porque es Mentiroso Y Padre De Mentira Dice Y a Mí Porque Digo La Verdad No Me Creéis Quien Quien De Vosotros Me Regulirá De Pecado Pues Si Digo La Verdad Porque Vosotros No Me Creéis El Que Es De Dios Cuántos Somos De Dios Gloria a Dios Por Esa Que Dijo Amén Cuántos Somos De Dios Hermano Yo Soy De Dios No Sé Usted De Quien Es Yo Soy De Dios Asegúrese Que Usted Sea De Dios Dice El Que Es De Dios Las Palabras De Dios Oye Porque No Las Oís Vosotros Porque No Son De Dios Pero Sabe Quien Es la Gente Que Se Molesta Y Se Va Lo Mismo Que Ten Este Espíritu De Religiosidad El Religioso Vive De Apariencia De Mentira De Engaño Se Cuando Se Hablan Estos Mensajes Es El Primero Que Se Sale Murmurando Quien Los Entiende Hermano Hablan De Santidad Una vez Uno Me Dijo Sierro Por Que No Trae Corbata Eso No Es Santidad Dije Varón La Corbata No Predica Si Uso Pero Se Me Olvido No No Se Precupe Pero Usted Precúpese Que Dios Le Hablado Se Andan En La Corbata Exige Pero Por Cualquier Cosa Se Le Va El Gozo Empieza A Murmurar Eso No De Dios No 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 De Dios No Habla Así No Habla En La Biblia Mira Aquí Como Habla El Señor Jesucristo Hermano Aquí Como Cristo Habló Más Del Infierno Que Del Cielo Porque Para Que El Hombre No Se Vaya Perder Ese Lugar De Condenación Porque El Que Tanto Del Cielo Porque Él Quiere Que Lo Sigamos Por Amor No Por Conveniencia Hermano Aunque Hay Cosas Escritas De Lo Que Nos Espera En El Cielo Pero Si Él Se Enfocara Cristo Más En El Cielo Que En El Infierno Lo Lo Gente Entregada Hermano Y Usted No Sea Religioso Usted Sea Genuino Usted Aprenda A Tener Una Relación Personal Con Su Creador Hermano Que Sea La Prioridad De Su Vida Antes De Mirar Televisión Antes De Cualquier Que Hacer Antes De Cualquier Deber Terrenal Primero Es Lo Primero Tener Intimidad Relaciones Íntimas Con El Creador De Los Cielos Para Fortalecernos Que Hermano Te Toquen Tus Sentimientos Él Quiere Tocarte Para Transformarte Él Quiere Tocarte Para Que Seas Diferente Él Quiere Tocarte Para Libertarte De Todo Resentimiento De Todo Odio De Toda Amargura Y Seas Libre Para La Gloria Del Señor Seas Libre Para Adorarle Para Exaltarle Y Para Disfrutar Del Gozo De Su Salvación Hermano Él Amigo Que Estás Aquí Me Encanta Esta Palabra Me Encanta Especialmente El Versículo 47 Hermano Es uno De Mis Favoritos No Dije Es mi Favorito Porque Una vez Dije Es uno De Mis Favoritos Pero Usted Sabe Que El Sordo No Oye Pero Si Compone El Sordito No Oye Pero Bien Que Compone El Tremendo Más Si Es Chismosito Hermano Yo Dije Es Uno De Tener Un Versículo En Específico Como El Favorito No No Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios El Religioso Saca Las Uñillas Saca Las Uñillas El Religioso Yo Dije Mira El Sordo No Oye Pero Bien Que Compone Ahora Eso Nota En La Biblia Para Que Satanás Te Reprendo Fuera Todo Chisme Porque La Biblia Dice Que El Sordo No No Tranquilo Dije Que Es Uno De Mis Favoritos Juan 8 47 Me Encanta Hermano Me Lo Tomo Con Un Cafecito Este Versículo Dice El Que Es De Dios Las Palabras De Dios Oye Pregúnteme Por Que Le Gusta Tanto Ese Verso Pastor Porque Cuando Dios Me Estaba Formando Yo Me Enojaba Con El Predicador Cuando Dios Me Confrontaba Yo Me Enojaba Con El Predicador Y Si Le 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 Me Conociera Tremendo Y Yo Me Molestaba Hermano Como Usted Comprenderá Que El Ser Humano Se Molesta Y Se Me Venía Juan 8 47 El Que Es De Dios La Palabra De Dios Oye Oh my God Está bien Señor, está bien Sigo en las manos Del alfarero siendo formado Y la palabra me Confrontaba otra vez, digo oh my God Padre Esto está duro, dije no habrá otra iglesita por ahí Cerca de mi casa para irme para aquella Porque aquí siento como que la traen conmigo Ya, ya, ya lo siento Muy personal, que que ya decía Voy con el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta Que onda, que traes tú conmigo Aló Dije, eh, esto es mucha exagerología No, 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 yo si dejo esto Y diego, pero la música mundana No, no, como que voy a dejar la música mundana Ese hombre que habló no es de Dios Yo decía Y Dios me decía, Juan 8, 47, se te olvidó El que es de Dios La palabra de Dios, oye Y ninguna Cosa inmunda, la música No fue diseñada para que le canten al hombre A la mujer, al caballo A la imagen, a la estatua Al animal, al cotorro, al perico A la vaca Dios me dijo, la música Fue creada, fue diseñada Para la alabanza de mi gloria Aló Entonces Dios me dijo Entonces por qué te enojas Si te estoy hablando la verdad Pues cómo vas a andar tú predicando Porque yo quería ser un gran predicador Hermano Y qué tal si estoy predicando Hermano Y se me endemonia alguien Y que me diga El mundo pecador Todavía Escúchala de Chente Alábale Y sabe que todavía Escuchas las de Paquita La Paca, la del barrio Todavía Escuchas todavía Este Escuchas todavía Este, cómo se llama ese rapero Hermano Este SPM Como se llama eso Hermano Bueno, eran de mi tiempo Aquellos entonces Amo hermano Esta generación No sé qué es lo que le gusta Espero que no le guste Ricky Martin Porque el diablo Le volteó la tortilla Que era para que Cristo lo enderece Hermano Pero hermano Ustedes imagina Yo escuchando música mundana Y quería ser un gran predicador Y Dios vino Y entonces me confrontaba La palabra me confrontaba Hermano Me sacudía Y yo créame hermano Vive Jehová Que más de tres, cuatro veces Yo dije Me voy para la otra iglesia Allá no hablan tan duro Allá no me van a tratar así Me voy a la otra iglesia Lo que quería Era irme con mis mañas Amado hermano Pero Dios me decía Muchacho Juan 8, 47 El que es de Dios La palabra de Dios Oye Si tú eres de mí Vas a aguantar Vas a soportar Te voy a formar Te voy a capacitar Te voy a diseñar Conforme A mi palabra A su nombre A su nombre Termino hermano Termino El tiempo se me acabó Y dígale Señor Dame una experiencia Quiero que tú me toques Ya no quiero que me toques Los sentimientos Las emociones No, no, no Yo quiero un toque Directamente Del cielo Señor Inclina su rostro Hermano Gracias Padre No, no, no Subtitulado por Jnkoil